La Selección Nacional de Honduras entrenó este martes en el Estadio Olímpico pensando ya en Estados Unidos. Los dirigidos por Fabián Coito entrenaron 15 minutos bajo la mirada de la prensa deportiva que se dio cita en el Coloso de San Pedro Sula. A ellos pues se les ha dificultado bastante poder ganar en estos dos partidos pero creo que el juego ante nosotros va a ser algo muy diferente. Van a ser 90 minutos que serán otra historia. Bueno al final pues son decisiones que el técnico sabe por qué las toma. Nosotros como jugadores pues sólo estamos acá para respetarlas, para hacer un buen trabajo. Él planteó el equipo así de esa manera, tratando de cuidar a algunos jugadores ya que son tres partidos y así pues no fatigarnos a todos sabiendo de que contra Estados Unidos también pues es un partido muy importante de local, sabiendo que tenemos que llegar bastante fresco y sacarle bastante provecho a la localidad también. Por su parte el entrenador de la selección Fabián Coito atendió a los medios en la conferencia previa al juego de este miércoles frente a los Estados Unidos. Y sobre todo la intención de nosotros de en estos momentos estar en las mismas condiciones que nuestro rival ocasional y significaría un gran paso para nosotros poder quedarnos con los tres puntos y seguir o irnos acercando al gran objetivo que tenemos. Eso no nos puede presionar como tú decís para distorsionar el rendimiento. Solamente tiene que ser un factor que aún más estimule y nos mueva a tener y hacer todo lo posible por quedarnos con el partido. El tema de la presión siempre existe, sea cual sea el partido, siempre hay razones para creer de que existe una presión para lograr el resultado. Lo que no podemos es sentirnos presionados. El contexto siempre tiene cierto grado de presión en el fútbol, sobre todo cuando en este caso hay cosas muy importantes en juego. Todo está listo para el partido. Mañana Honduras se enfrenta a los Estados Unidos a las 8.30 de la noche por el tercer partido de esta octagonal final. Que vivas en casa.